¡Y groseros! ¡Yo no muestro de más! ¡Muestro de menos! Un mujerón, ¿sabes? Está toda bella. Ella se llama mazota. Quiero ser un hijo. Y por gusto, y porque quiero, y porque yo no soy ese tipo de personas. Desde que la hija de Pepe Aguilar anunció que estaba perdidamente enamorada de Christian Nodal, tras su repentina ruptura con Kazú, los reflectores definitivamente no la dejan en paz. Y es que ahora recuerdan aquella oportunidad cuando dijo que ella no muestra de más. ¡Qué groseros! ¡Yo no muestro de más! ¡Muestro de menos! Y es que Ángela Aguilar dijo durante una entrevista que ella no es de ese tipo de personas que muestra de más. Muestra de menos. Y lo hace con gusto, pues asegura que no es de ese tipo. Y por gusto, y porque quiero, y porque yo no soy ese tipo de personas. La cantante también aclaró que respeta a aquellas personas que sí lo hacen. No tiene nada malo si lo quieren hacer ustedes. Pero evidentemente los comentarios no se hicieron esperar, puesto a que muchos opinan que no es tan cierto como ella lo menciona. Pues también recordemos que se alegó en redes sociales que la intérprete recurre a rellenos para que se vean más prominentes sus curvas. Lo cierto del caso es que a quien no le importa mucho la forma de pensar de Ángela Aguilar es a Belinda, quien volvió a alborotar las redes sociales, pero esta vez no tiene nada que ver con Nodal u otro escándalo amoroso. Sino que la famosa estuvo compartiendo una reciente sesión de fotos que realizó en Puerto Escondido, en la famosa costa mexicana. Lo que de inmediato subió la temperatura en las redes sociales. Y en el caso de Kazoo, también ha hecho sus respectivos movimientos. Que quizás terminen haciendo que con el tiempo, Nodal termine arrepintiéndose de haberla dejado. Pues si hay algo que resaltan los seguidores, es que no entienden cómo Nodal pudo dejar a una mujer como Kazoo. Ya que no solo es una de las mujeres más cotizadas del medio artístico, sino que además es una mujer atractiva físicamente y muy talentosa, con una voz que además es multifacética. Otros aseguran además que la Argentina tiene el ritmo en las venas y que con sus movimientos de cadera puede hipnotizar a muchos. Eso sin contar también que destacan que después de tener a Inti, se puso tres veces más bonita. Lo cierto del caso es que ella tampoco tiene tabú de mostrar más de la cuenta. Mientras que Ángela Aguilar parece ser una mujer más pudurosa. O al menos es lo que ha querido resaltar a través de sus comentarios. Aunque muchos de sus seguidores no estén totalmente de acuerdo. Solo resta ver qué opina Christian Nodal y ver si él comparte esa misma visión de que Ángela es de esas mujeres que no muestra de más. Mientras que para otros continuará el debate de si Ángela Aguilar finalmente usa rellenos en sus presentaciones para que su cuerpo termine resaltando más.